¿Quieres conocer más sobre el manga o estás comenzando a leerlo? Quédate a ver este vídeo. El manga es una forma de arte japonés que se enfoca en la narración de historias mediante imágenes y texto. El manga se caracteriza por tener una lectura de derecha a izquierda, al contrario de lo que estamos acostumbrados en Occidente, y por su estilo de dibujo muy detallado y expresivo. Además, es un medio muy versátil, capaz de abarcar una gran variedad de géneros y temáticas, desde historias de acción y aventura hasta romances, dramas, comedia y ciencia ficción. La historia del manga se remonta al siglo XII, aunque en su forma actual comenzó a popularizarse en la década de 1950. Entre los mangas más populares se encuentran los shonen, que están dirigidos a un público joven masculino, y se caracterizan por sus historias de acción, aventura y lucha. Algunos de los mangas más famosos de este género son Dragon Ball de Akira Toriyama, One Piece de Eiichiro Oda y Naruto de Masashi Kishimoto. De igual forma, se encuentran los mangas shojo, dirigidos a un público joven femenino, que se enfocan en historias de amor, amistad y drama. Algunos de los mangas más famosos de este género son Sailor Moon de Naoko Takeuchi, Car Capture Sakura de Clampy Fruits Basket de Natsuki Takaya. Otros mangas populares son los Yoshi, dirigidos a un público adulto femenino, que se enfocan en historias más maduras y realistas que el shojo. Algunos de los mangas más famosos de este género son Anna de Aiyazawa, Hard Eyes Kiss también de Aiyazawa y Honey and Clover de Chika Umino, o los Seinen, dirigidos a un público adulto masculino, que se enfocan en historias más maduras y realistas. Algunos de los mangas más famosos de este género son Berserker de Kentaro Miura, Akira de Katsuhiro Otomo y Monster de Naoki Urasawa. Algunos de los mangas más famosos son Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Hiromu Arakawa, creadora de Full Metal Alchemist, Masashi Kishimoto, creador de Naruto, Eichiro Oda, creador de One Piece, Rumiko Takahashi, creadora de Ranma y Medio, y Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon. Entre los mangas más populares, además de los mencionados anteriormente, se encuentran Death Note de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, Attack on Titan de Hajime Isayama, Yo-Yo's Bissar Adventure de Hirohiko Araki, One Punch Man de One y Yusuke Murata, y My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Sin duda alguna, el manga ha tenido un gran impacto en la cultura japonesa y en el resto del mundo, ya que muchos hemos aprendido a través de él sobre su cultura o algunas expresiones que utilizan. Si te ha gustado la información, danos un pulgar arriba. Si nos ha faltado algo o quieres ayudarnos aportando más información, estaremos leyendo tus comentarios. ¿Cuál fue el primer manga que leíste? ¿Cuáles son tus favoritos? También puedes dejarnos saludos, estaremos leyéndolos. También te invitamos a suscribirte y compartir. Subimos contenido los días martes, top música anime, miércoles, shorts, y noticias del mundo del animanga los fines de semana. Gracias por vernos.